sean todos bienvenidos a una nueva edición de somos talento latino y conmigo abre el programa guanda como esta guanda decidoro bien chévere feliz de estar aquí contigo que me traigas a pasear porque ha faltado por favor por favor tú sabes cómo es la preferida del club de los tigritos ay qué bello es que tú eres la mejor 3 la mejor violencia habla de mil mira esto brilla es por la guanda en serio ay qué lindo bueno vale todas tenían los suyos pero sí bueno pero tú era la protagonista bata claro tenía una compañera siempre ella con su carácter no era fácil no era fácil no era fácil pero después de eso tú has trufado tenido este participaciones novelas importantes sí sí bastante aquí en telemundo trabajé bastante hecho ya como seis telenovelas participaciones como en dos series estuve también nickelodeon en una serie infantil en granchi 3 magnífico excelente porque como te digo pero es la que brillaba y en ese en cambio para decir a las otras muchachas después que parió ya no es la misma sí sí bella sí vamos que ya son aquí tú pediste un compartido tú pediste un compartido un polvo no sé qué es pues bueno ya le da más nada menos que la yali más a muy bien muy bien muy bien muy feliz de verlos a los dos estamos hablando de ti vale felicidades bien o mal yalimala sé que está sabor aquí estoy pues muy bien ahorita preparando nuestra obra de teatro más rayas que una tigrita felices y yo la quiero yo la quiero la yalimar y la guanda bueno son como chino y nacho como franco y ocarcito como batman y rom y esa gente que nunca se separa tú dices claro cuando se separa es por algo y nosotros estuvimos separados por qué sería bueno se lo vamos a descubrir después después en más rayas que una tigrita y lo van a descubrir bueno en esa obra vamos a recordar momentos muy preciados para nosotras y por supuesto para ustedes también porque quien pues no estuvo pegado al televisor durante los años 90 a partir de las 4 y 30 de la tarde de lunes a viernes a ver quién exactamente pero ven acá no solamente es que ven acá no sólo porque ahí no es donde está el sabor el sabor está que estas mujeres como todas las mujeres pues se sacan después los trapitos al sol y empiezan a decirse cosas ahí si ahí vamos a decir todo vamos a echar los chismes de las cosas que fueron ciertas de las que no todo lo que decía la prensa que era cierto y que era no vamos a cantar y que era no bailar quien le quitó el novio a quien por ejemplo bueno lo podemos decir ahorita tienes que ir a ver la obra ajá bueno pero entonces falta mucho para eso vamos a recordar los musicales sí sí vamos a hacer de todo tenemos que recordarlos nosotros también pero entonces cuéntame un chisme antes de irnos porque ya se van a llegar al lugar no sé no sé una primicia por aquí pues quien le quitó el novio a quien por ejemplo que eso lo que más le interesa a uno saber claro el 19 de abril en el teatro trailer y lo van a saber todo ok y quería decir algo este va a ser en abril precisamente porque abril es el mes del autismo exacto entonces gran parte de lo que será lo que se recaude en la taquilla va a ser destinado a una fundación así es autismo y música así que bueno si quieren colaborar pues acompáñenos con más razón el 19 de abril en el teatro 3 eso es magnífico que se haga por una noble causa entonces donde la gente puede conseguir las entradas a través de triple w punto teatro trail puntocom de todas formas en nuestras redes sociales van a tener más información todo el tiempo la estamos actualizando mi instagram es arroba ya limarro salmón salomón ya le perdón lo dije al revés arroba salomón ya le con jota exactamente el de la guanta es guanda decidoro todas mis redes sociales son así guanda decidoro y en el perfil está el link directo para que vayan a comprar sus entradas y puedan disfrutar de el mejor club de televisión mira si quiere me cierran la puerta se me olvidó decirle que realmente la que mejor bailaba que la que mejor cantaba era la yalimar la guanda esa fue la que me tiró la puerta más duro mira vámonos a caracas vamos a ver qué nos dice vanessa guzmán jerson y hoy yo me vine al showcase de los talentos venezolanos juan miguel y los voy así que los invito a que no se pierdan la presentación y a que se enteren de lo que nos dijeron nosotros súper emocionante presentarme en este concierto solamente a nuestras fanáticas y fanáticos sino a ustedes los medios de comunicación quienes son testigos del crecimiento diario de nuestras carreras es inevitable que lo vayamos a hacer porque tenemos mucha afinidad personal aparte de somos compañeros de trabajo nuestra música pues siempre se cruza nos cruzamos muchos conciertos personalmente somos somos muy grandes panas y además yo estoy seguro pues que es un buen momento para mostrarle a la gente una canción junto comprometido en regalarle un show mágico un show que viene con muchísimas sorpresas con miguel por ahí también varios invitados especiales nosotros venimos con sorpresas y bueno algo totalmente distinto venimos a presentar un show de canciones acústicas de canciones que tenemos que tenían más de dos años que no se presentan en nuestro repertorio nuestro repertorio pero queríamos queríamos hacer algo distinto queríamos mostrarle a las fans de nosotros que que tienen muchísimo tiempo apoyándonos que nosotros todavía tenemos esas canciones en nuestra mente todavía las llevamos recordamos los inicios y eso lo que venimos a dar en este en este concierto otro con otro un show muy diferente a pesar de lo que venimos haciendo normalmente y con canciones acústicas para cualquier músico venezolano es cuesta arriba hacer buena música los que nos quedamos aquí en el país pero nos quedamos haciendo fuerza nos quedamos haciendo trabajo haciendo país con muchísimas ganas y para nosotros súper importante que ustedes vengan para acá apoyar nuestra música y a disfrutarse una tarde diferente que nos quedamos haciendo cosas así que bienvenidos a somos talento gracias encantado de estar en somos talento saludo a toda la gente que nos está viendo bueno aquí estamos los boys Juan Miguel llevándoles un nuevo concierto junto a la gente de Apolo Sush yo creo que vienen grandes cosas juntos este es el primer concierto que tenemos recién acabamos de firmar con la marca y tenemos muchas ganas de seguir haciendo nuevas actividades para muchas fundaciones quiero que me cuenten cómo se ve esta unión con Juan Miguel esta unión con Juan Miguel desde siempre siempre hemos tenido una bonita conexión este Juan Miguel es tremendo artista lo admiramos demasiado en cada momento nos cruzamos en tarima y esta es la primera la primera vez que compartiendo en tarima nos unimos muchísimo más y nos sentimos muy 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 contentos y felices por esta unión yo creo que vamos a hacer algo sin límites así que esperen muchas cosas muchas sorpresas que esto estaba muy bueno y como lo repito de nuevo sin límites como esto se va a ver en Estados Unidos quiero que me cuenten cuando van para allá nosotros muy pronto vamos a estar en Estados Unidos primero vamos a estar visitando Colombia, Cartagena, Barranquilla vamos a estar un tiempo allá aproximadamente un mes trabajando por allá después vamos a estar visitando Argentina, Perú, Chile y creo que para finalizar vamos a estar en Estados Unidos trabajando algunas cosas conservando primera y bueno contentísimo por acá Juan Miguel bueno voy a estar muy pronto voy a estar como dentro de mes y medio también estoy produciendo la mitad del disco de Jerry Rivera y para mí ha sido pues un placer inmenso trabajar con un artista de ese calibre y luego pues regreso la próxima semana voy para Colombia voy a estar trabajando con varios productores por allá y bueno todo eso siempre lo estoy anunciando a través de mis redes sociales Juan Miguel Music Gabo cuéntame otras colaboraciones que tengan con artistas latinos mira tenemos colaboraciones con Sisto, tenemos también con Huaco, también tenemos un tema con Gustavo Elis que ya está al aire en la cartelera radial, venimos con muchísimas sorpresas más que no lo puedo decir por ahí vienen muchísimas sorpresas más, vienen algunos artistas colombianos son muchas sorpresas yo creo que vamos a lanzarlo al aire como vamos a tenerlo como sorpresa pero si vienen con artistas de latinoamerica viene por ahí con artistas colombianos por ahí estamos trabajando con artistas argentinos y bueno muy pronto y ya lo digamos a ver despídense entonces de los venezolanos que los van a ver por Somos Talento a la gente de Somos Talento a todos los venezolanos que nos ven en todas partes del mundo por aquí los boys y Juan Miguel pues deseando de todo lo mejor las nuestras redes sociales arroba voice oficial en todas las redes sociales por eso no se puede acabar sin música así que cántenme un poquitico para verte mejor le hago sun sun a tu corazón donde estamos cerquita pa, pa, pa pa, pa, pa pa, pa pa Amigos de Somos Talento Latino, yo espero que hayan disfrutado de este material porque yo me lo gocé, será hasta una nueva oportunidad, mi nombre es Vanessa Guzmán. Y ya estamos de regreso en Somos Talento Latino y en esta oportunidad tengo un talento mexicano, ¿cómo estás Bobby? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal? Ah, pues órale, muy bien. Ándale, estamos haciéndolo, órale güey, órale güey. Mira, Bobby Lario, cuéntame una cosa, tú que estás por aquí, por el área del Doral chico. Ya. Cuéntame, ¿por qué te vienes para acá para los venezolanos, si esto es nuestro? Ya, ya llegamos a los Estados Unidos a apoderarnos, hasta acá los cubanos. ¿Cómo le llaman el Dorazuela, no? El Doralzuela. El Doralzuela. No, no, mira, hace ya bastantes años atrás, estuve siete años viviendo aquí en el Doral. Ok. Entonces me gustó el Doral porque obviamente pues trabaja, yo trabajé para Veneción y Veneción Internacional, entonces lo teníamos aquí en las 70 y algo, porque ya no está, ya se cambió, ya es ahora Cisneros Producciones. Ok. Entonces yo trabajaba ahí en Veneción y pues vivía la 112 y me quedaba súper rápido, ¿no? Todo, todo fino, como dicen ustedes. Exacto, exacto, bueno, o sea que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Bobby. Dígame. Ajá, tu vida polémica. Ya no quiero ni recordarla. No, pero ¿cómo no quieres recordarla? Si ahorita es más. Si no la puedo dejar, ¿no? Si no la puedes dejar, si quisieras no te dejan de todas maneras. Como puta madre. Bueno. Ya lo dijo. Sí. Bueno, Bobby, fíjate, este, las personas que son recordadas por cosas malas o por cosas buenas. Ahorita estás haciendo un monólogo que todo el mundo está hablando de él. Exacto. De la construcción de un monólogo. Que además, aparte de vivir en el Doral, he escogido un dramaturgo venezolano que es Juan Carlos Duque. Sí, Juan Carlos Duque. ¡Bravo! Agarramos, nos damos por la cuestión de Venezuela. ¡Bravo! Y al rato te voy a platicar mi vida con los venezolanos, por qué tiene que ser, ¿no? Creo que ahorita cuando ha sido otra venezolana también que tenemos que hablar de ella. ¿De dónde conociste a Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos fue por, ahora sí que por una amistad, ¿no? Y yo trabajando en este rubro, tú sabes, de la cuestión de la artisteada, por decirlo así, vas conociendo a mucha gente. Entonces, yo tenía la intención desde hace 10 años de hacer un monólogo o hacer un stand-up o hacer una obra de teatro que se llamara La Verdad de Mi Verdad. Ok. Entonces, conocí yo a Mónica, una chilena productora de un canal de deportes de acá. Y estuvimos en una plática y me dijo, yo conozco un escritor venezolano. Dije, venezolano, bueno, pues a ver, ya me lo trajo. Bueno, llegaron a mi casa, estuvimos platicando ya con Juan Carlos. Juan Carlos muy observativo, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Bien, no sé si porque era venezolano, no, no. Y se me quedaba viendo así como, ¿qué pasó con este hombre? A ver, sigue platicando más, más de tu vida. Yo seguí platicando de mi vida. Le enseñé videos de todo lo que yo había hecho para tratar de convencerlo, ¿no? Y al final del camino se convenció, obviamente, porque también es un reto para él. Claro. Porque el hacer cosas para ustedes, siendo venezolano, pues ahora tiene el reto de hacer otra cosa para otra persona de otro país. O sea, es otro género, es otra gente, te vas manejando en otro tipo de circunstancia de la que no has vivido. Sí, bueno, y además es tu vida como tal y tienes que plasmarla. Exacto. Bueno, y además competir con la gente lo que crees que es la verdad y lo que es tu verdad. Exacto. Pero fíjate, tú cuando dices la verdad de mi verdad, eso me da a entender a mí. Bueno, una vez más lo certifico de que cada quien tiene su propia verdad. Exactamente. Esta persona, que bueno, tú podrás tener 20.000 años de casado, pero de verdad que hay que nombrarla, pues. La Niurka es la Niurka. Claro, claro, claro. Es algo que no puedes esconder. No puedes esconder y además que la señora no está fácil de esconder. Hashtag, se te acabó tu fiesta. La verdad que es bastante polémica. No, olvídate. Y hasta la fecha todavía sigue, ¿no? Entonces, fíjate, primero se escribió, bueno, para los que están así como que desorientados todavía. Primero, ella estaba casada con un señor. Con un producto. Con un productor de México, como lo acabas de decir. Este, este señor sacó una película, una película, ¿no? Sí. A través del escándalo público. Exactamente, bueno, como tipo productor también aprovechó la oportunidad, por supuesto. Claro, claro, claro. Más adelante, ella sacó un libro. Ajá, ajá. Entonces, cada quien hablando de su propia verdad. Y tú dices que es la verdad de tu verdad. ¿Cuál es la verdad, entonces, de estas tres versiones? Mira, una, acabas de decir algo que es bien bueno. El punto número uno es que este productor hizo su película, supuestamente, es la ruptura, bla, 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 de ellos dos. Y tras el engaño supuesto que yo hice, junto con la que era su esposa, que eso es 100% mentira. Porque hay muchas cosas que no se saben. Exacto. ¿Entiendes? Entonces... Y es lo que tú vas a decir en este modelo. Exactamente. Hay una cuestión que, por ejemplo, él sacó su película a como a él le combino. Entonces, él sacó su versión diciendo, la verdad. Después, Marcos Nurka, sacó su libro diciendo, mi verdad. Pasaron 10 años, mucha gente me picaba y me decía, Bobby, ¿por qué no sacas algo tú? No, no, porque queremos saber, es que ese escándalo público estuvo fuerte. No, no. Pasaron 10 años hasta que, al fin, llegó una persona y me dijo, deberías de hacer tu verdad. Entonces, yo pensaba, pensaba y pensaba hasta que, ¿cómo se podría llamar? Y dije, bueno, si esta es la verdad de la verdad del otro, pues esta es la verdad de mi verdad. Exactamente. ¿Y por qué pasaron tantos años? ¿Por qué no mataste eso de una vez? Porque no era el momento, Gerson. No era el momento. No podía. Estás como muy tiernito. Un escándalo público tan fuerte. Entonces, vas en desventaja. Porque al final quedé yo como el malo, ¿no? Quedé en una postura mala cuando no era verdad. No me podía yo defender porque el otro, siendo un productor, estando dentro de una televisora adentro, pues obviamente está en la mafia. No lo puedes hacer. La otra, pues bueno, otra figura pública fuerte. Entonces, estás en desventaja. Entonces, fueron pasando los años. Yo me fui recuperando. Fui viajando a diferentes países. Trabajé en muchos países de Latinoamérica. Vas adquiriendo como que ya una madurez, ¿no? Pasan los años y te vuelves más fuerte. Hasta que hoy me encuentro personas que me dicen, ¿por qué no nos unimos? Hacemos fuerza y sacamos un proyecto bueno, ¿no? Ok. Pero no solamente esta obra o este monólogo habla de ella o de esa relación. No, no, no. Exactamente. No es hablar de ella ni hablar de mí. Yo voy a... Es como cuando te invitan a una fiesta y te dicen, Yerson, ¿cómo te fue ayer en la fiesta a ti? Y dices, bueno, a mí, uy, no, pues me conseguí una chama. Me salí, me conseguí una chica. ¿Me entiendes? No es que había muchas chicas. No, yo, ¿cómo te fue a ti, Yerson? Exactamente. Tú vas a platicar cómo te fue a ti. Entonces, yo voy a platicar cómo me fue a mí en la fiesta. Hay cosas buenas, no todo es malo. Hay cosas buenas, hay cosas de risa, hay muchas cosas chuscas. Entonces, yo voy a tratar de plasmar eso para que la gente... Porque tengo mucha gente que donde voy en diferentes lugares y en diferentes países que me ha tocado ir, pues la gente se junta porque te vio por novelas pasadas y... Claro. ¿Esta obra dónde se va a presentar? La vamos a presentar. Yo tenía pensado aquí presentarla en la ciudad de Miami. Tengo dos teatros. Ahorita estoy pensando en el Teatro Trail. Estoy tratando de manejar una cosa ahí. Estoy tratando de manejar otro teatro que hace diez años yo me presenté por la playa. Creo que era la Lincoln hasta el final como la setenta y tanto, setenta y cuatro. Yo hice una obra de teatro que se llamaba Descarados con Julián Gil, con Francisco Gatorno, con Johnny Lozada, hace diez años. Entonces, parece ser que la gente de aquel lado está interesada. Ok, buenísimo. Entonces, andamos viendo esa parte. Y la otra, Yerson, también es que la gente, conozco muchos promotores dentro de los Estados Unidos que quieren presentar mi obra en Chicago, en el Teatro de las Tartes Mexicanas, en la ciudad de Chicago lo quieren presentar ahí. Excelente. Uy, eso va a ser un bombazo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Mira, Bobby. Ajá, entonces, acabo de conocer a una persona también que yo decía que mira, que hasta la niñorca se ha metido con tu esposa actual. Que le recoja, que lo recoja, que lo recoja y que deje de estar fijando en otras mujeres. Y yo dije, pobrecita, pero bueno, ahorita la acabo de conocer. Pobrecita no, ahora tiene aquí quien la defienda. Porque me acabo de enterar que tu pareja actual es venezolana también. Ay, no, y es dura, no te crees bien cuayma, como dicen ustedes. Ah, bueno, venezolana que se respeten, tú sabes. No, y aparte, déjame decir otro detalle, es gemela. ¿Ah, sí? Sí, pero su hermana, ¿cómo le llaman? ¿Morochas o cómo son? Sí, no, no, gemelas, morochas. Bueno, tiene su gemela, su hermana igualita, su gemela. Entonces, las dos son súper cuaymas y se olvida. Bueno, entonces, Bobby, un mensajito entonces para todo el público que te está viendo a través de Somos Talento Latino. Mi gente de Somos Talento Latino no se lo pueden perder. Próximamente, Bob Vilarios y la Marco, La Verdad de Mi Verdad. Próximamente en cada ciudad de los Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Miami. Y lo más importante de todo, mi querido Gerson, es que hay que contar las verdades. No te puedes quedar callado. Entonces, cuenta tu verdad, no tengas miedo a nada ni a nadie. Agárrate el corazón y cuéntale a todo el mundo lo que esté sucediendo contigo. Y lo que te esté pasando alrededor. Exacto, por eso que yo digo siempre, el lobo siempre será el culpable si es la caperucita quien te lo cuenta. Entonces, hay que escuchar todas las versiones. Así es, así es. Las redes sociales de Bobby. Mira, estamos ahorita, estamos como Roberto Larios, oficial Bobby Larios. Estamos por Facebook y déjame agarrarte lo del Instagram, porque soy medio malo. Tú sabes que dos veces me hackearon dos veces. Entonces, tienes que volver a abrir otra vez todo. Entonces, bueno. Estamos en Instagram, estamos Bobby Larios TV. Con doble V. Bobby, doble V. Exactamente. Si lo estamos viendo en generador. Exactamente. Es B, O, B, B, Y, Larios TV. En Instagram, ahí nos podemos encontrar. Chévere, buenísimo. Y las redes del programa son arroba somos talento latino. Y nosotros regresamos con más. Somos talento latino. 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 Y ya estamos de regreso en Somos Talento Latino. Y en estas vías de Miami me he encontrado dos talentos venezolanos. Sí. Andrea y Jorge. ¿Cómo están? Bien, chévere, chévere. Hola, ¿cómo estás? Con bastante calor de Miami. Sí. Ah, bueno, bueno. Porque ustedes radican en dónde? En Bogotá. En Bogotá. Ok. ¿Y qué están haciendo entonces en Miami, pues? Bueno, vinimos a trabajar de lo mismo que hacemos allá. Lo vinimos a expandir por acá porque la gente nos ha llamado mucho y nos ha buscado bastante. Sí, venimos a traer un poquito de talento para acá. Ok. Bueno, pero aquí hay, aquí hay, ¿ah? Bueno, más talento. Sí, claro, exacto. Más talento, pero el talento de ustedes es distinto porque todos tenemos talento, sobre todo el venezolano. Un talento variado. ¿El de ustedes cuál es? Bueno, la planificación de eventos infantiles, que fue la primera empresa que comenzamos. Y luego nos especializamos como con una de puros productos de bebés, que es la que maneja Jorge, que es un diario y todo de niños. Sí, para los que no sepan, pues tenemos los dos emprendimientos. Uno es arroba andrearticolor y el otro arroba pequeñas huellas venezuela. Ok, vamos por parte. Por parte. Ah, el primero es el de la organización de eventos infantiles. Sí, andrearticolor. Es que es andrearticolor. Eso funciona en Colombia. Y en Venezuela también. En Venezuela y ahora también en Miami. Y ahora va a funcionar aquí. Oye, pero no quieren dejar para nadie. No, ¿por qué? Cuéntame, ¿qué tienen ustedes que no tienen las demás personas que organizan eventos, por ejemplo? Primero, obviamente, que se especializan en lo infantil. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en una fiesta que ustedes organizen, por ejemplo? Bueno, el plus que siempre hemos manejado es que hacemos las cosas nosotros mismos. O sea, nosotros, yo hago la tarjetería, la papelería creativa, familiar, hace dulces, hace tortas, todo queda en familia. Y estamos como una casa. Jorge hace el diseño de las fiestas. Nosotros mismos hacemos lo que es los globos. Hacemos lo que es la decoración. Hacemos todo nosotros mismos. Sí, es una empresa totalmente familiar. Eso creo que es un plus que tenemos. Es una empresa totalmente familiar, donde cada quien se divide la responsabilidad. Y, pues, no tenemos sus contrataciones, sino que todo es hecho por nosotros en todo el mundo. Todo es hecho por ustedes. ¿Tienen algún tipo de especialidad? Por lo menos a mí me encantan las fiestas temáticas, por ejemplo. Bueno, especialidad. ¿Qué es lo que se está llevando ahora? Bueno, eso, las fiestas temáticas, porque ya está un poco niqui. Ay, no. Eso no. Es más lindo hacerlo de globos aerostáticos, hacerlo de aviones, hacerlo de osos. De mar, marineros. Y, bueno, ahorita la que está más sonada es Coco, que es la película por favor de todos. Es una comiquita, pero como ganó el Oscar. Entonces todos lloran, todos la ven, todos. ¿Tú lloraste con Coco? No, vale. ¿No la has visto? No la has visto. Bueno, chamo, te recomiendo que la veas y, oye, dicen cosas muy malas de los que la ven y no lloran. Exacto. Que no tienen alma, no tienen razón. Oye, pero qué drama, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, escúchame algo. ¿Qué es la fiesta así más loca que ustedes han hecho? Que de repente dicen, no, no voy a poder. Y, bueno, por supuesto, espero logran. Pero, ¿cuál ha sido la más difícil? Ay, no me acuerdo ahorita, pero sí tuvimos un tema que era bien complicado. Hay gente que se le ocurren unas cosas, pues, que solamente a ellos, pero lo logramos y lo podemos hacer. Se me viene a la mente y te recuerdo en un ratito, porque no me acuerdo. No, pues, digamos que la de Daniela ahora, que es una fiesta de mini, pero realiza, personalizada. Ah, la hicimos la fiesta de Uguiela, la hija de Daniela Navarro, y ella quería una mini, pero la quería fashionista. Sí. Ok. Un cambio, radicar al personaje, pero sí se logra, se hace. Y, pues, nada, todo es un corre-corre. Ok, ahorita tienen alguna fiesta en Miami, así. Claro, la mayoría que hacen son privadas, me imagino. Si es de niños, es privadas. Sí, claro. Son privadas todas en Miami. En mayo tenemos dos fiestas acá. Y, bueno, poco a poco, por eso quisimos venir, porque como nos están llamando, entonces queremos estar aquí. Claro, si son los mejores, están sonando a nivel mundial, hay que solicitarlo. Y si es un talento venezolano, más todavía. Ahora ven acá, ¿se le han hecho alguna fiesta a algún famoso, aparte de lo de Daniela? Sí, pues, varios. Daniela, Patricia, Shagrubber, Erika, Shagrubber. Ay, ahorita se me olvida alguien, me dice, y a mí también. Mira, trabajo mucho con Federica Guzmán. Con Gaby. A Gaby Espino, le mandamos unos obsequios. ¿Ese es de la primera compañía de ustedes, las redes sociales de ESA, para que las personas los contacten? Andrea Articolor en Instagram y andrearticolor arroba gmail.com. Recuerden que Andrea Artes con una sola A, entre Andrea y Arte. Sí, esa me la estamos viendo aquí en Género de Carácteres. Y ahora, la otra compañía. Arroba, pequeñas huellas, PC, TLA. ¿Por qué se ríen? Mira, mira, acá, estos son peligrosos, estos dos. Esta sociedad es peligrosa. Que son el todo dinamo. Exacto, aparte de eso, de que son socios, son esposos. Sí, sí, sí. Es complicado, pero es bonito, pero es complicado. Sí, trabajar. Bonito decirlo, pero trabajar con ella. Ah, no, bueno. Si te cuento, si te cuento. Pues nada, digamos que nosotros jugamos mucho con eso. Decimos, pues, uno es Arte, otro es El Color, pero Andrea es un limoncito ácido. Entonces, bueno, a veces es difícil. Y que el tema de hacer eventos es bastante estresante. Claro. El día del evento siempre pasa algo, se echa a perder algo, se rompe el camión, se quedó varado. Y por supuesto, ella es tu culpa. Entonces, claro, empieza la matazón y están siempre nuestros grupos de trabajo, pues, que nos dicen calmen, se sienten, se separen, se vete tú por allá. Ven acá, ¿tienen cuánto tiempo de casado? Ocho años. Ocho años. Ah, no, pero ya, ya pasaron, ya, ya, ya superaron esas. Ya pasamos las pruebas. Sí, claro, yo creo, porque si, si, me dicen. Oye, dicen que la etapa son los 10 años. ¿Saben qué? Vamos a lavar el carro, ¿no? Ajá. Y cuéntame algo, ¿cómo es el tema? Yo nunca lavaba un carro acá. Sería bueno que te bajaran el video. Oye, no. Por favor. No puse a lavar el carro, no puse a lavar el carro. Mira. No puse a lavar el carro. Me estás diciendo que se llueve durísimo, ¿no? Estamos lavando el carro y se llueve durísimo. Es que esta es una entrevista un poco individual. Claro. Mira, está lloviendo durísimo, mucho cuidado. La hicimos más original. Y ahí lo ponen, no está lloviendo, está lavando el carro. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí. Mira cómo quedó esto. Ahora sí, ya. Mira, muchachos, ajá, entonces, después de ese break, ese refrescamiento, que solamente se refrescó el carro porque yo siento un calorón todavía. Sí, bien. Escúchame algo. La segunda compañía de ustedes. Pequeñas Huellas, Venezuela. Pues sí, nace hace un año. Ajá. Nosotros nos vemos jovencitos, pero ya tenemos dos niñitos encima. Tenemos dos hijos. Y, pues, por la experiencia que tenemos con nuestros hijos, decidimos sacar unos nuevos productos, algo que, o sea, enriquezca la experiencia familiar. Y nos dimos cuenta que a nosotros todas las fotos de los niños las tenemos en los teléfonos. Y nos robaron. Perdimos todo. Claro. Y de ahí nace la idea de sacar un diario fotográfico infantil, algo, pues, rescatar esa tradición que toda mamá tenía. Y sacaba cuando llegaban las tías. Mira, ve, niño, la foto. Mira, la abuela. Mira, ayer, soy contentito. Mira, desnudo aquí. Sí, todo es. Qué problema. Yo todas esas fotos las rompí. Sí, no, no. Todos pasamos ese trauma, pero nosotros queremos revivir esa tradición. Claro, pero es justamente lo que te iba a decir. O sea, nunca va a ser lo mismo. Entéñaselo para que lo vea. Cuando tenga el bebé, se anime y... Y se lo pongo. ¿De qué estás hablando? De un bebé, cuando tengas tu bebé. ¿Te va a tocar en algún momento? Ajá. Es inevitable. Este, bueno, cambiémosle tema, muchachos. Entonces, sí, que en el proceso de la mudanza se me ocurrió muy como digitalizar todas las fotos, las fotos viejas, y de verdad no es lo mismo. No, 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 no. Es lo mismo. Entonces, vamos a ver una muestra de las que ustedes hacen, de las que ustedes tienen. Se pierde la esencia. El diario se llama Pasito a Pasito, pero no es suave, suavecito, pues. Ah, sí, pues nos han echado un poco, nos han hecho bullying con ese nombre, pero ahí vamos. Ya nos acostumbramos. Pues es un diario, como lo ven, donde colocas, pues, el primer eco del bebé, la primera fotografía, nombres, apuntes, cómo es el crecimiento, la barriga, baby shower, pues, bautizos. Entonces, esta segunda compañía es como más de... Sí, es más comercialización. Pero de tarjetas y estas cosas. No, 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 del álbum. Este es pudo de álbum. Sí, de la caja de los dientes, porque cuando el niño mude el diente, guarda su dientecito ahí. Ah, qué nota. Sí, vaya viendo dónde lo guardó, se le da su cartillo con su ratón pérez, los niños como están viendo, el ratón pérez te deja el dinero, todo eso. Sí, sí. Aquí se deja en dólares. Ah, sí, bueno, no, pero... Es que acaba de perder los dientes para cada día. No, no, pero la caja de los dientes es multimonedo, o sea, no hay problema. Sí, exacto. No hay problema. Ok, maravilloso. ¿Las redes sociales de esas? Arroba PequenasHuellasPCTLA. Pequenas, no con ñ, con n, porque la ñ no la deja, no la permite en la red social. La ñ es un problema. Sí, sí. Igual el correo, PequenasHuellasPCTLA. Igual Venezuela, igual el fanpage es pequeña. El fanpage es PequenasHuellas. Ok, maravilloso. Estas son las redes de estos chicos, además emprendedores, venezolanos, talentosísimos latinos. ¿Las redes sociales personales de ustedes? No. No, no tengo. Está bien, no tiene. Entonces vamos a recordar las anteriores. Estas son privadas, pues, perdón. Sí, André Articolor es mi red social en Instagram, andréarticolor, andréarticolor, perdón, arroba gmail punto com, con una sola A entre Andrea y Arte. Y PequenasHuellasPCTLA, como se abrevió Venezuela. Ok, entonces, sigan independiente cuando, cuando estén sus muchachos. Y no solamente si ustedes lo tienen, porque seguro todos tenemos algún sobrino, todos tenemos algún amigo. Siempre le va a tocar regalarle una embarazada. Eso también es inevitable. No le metaba un baby shower. Ah, no, bueno, eso sí, mucho. Bueno, ya sabes. Te regaló perfecto. Y ya estamos de regreso en Somos Talento Latina y con nosotros un invitado súper especial. Es Luis Chatén. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, oye, me asusté. ¿Por qué? Dijiste un invitado especial y yo dije, bueno, y me tengo que bajar. Ah, bueno, vale, bueno. Dios mío. Siempre, cuando pagues la vuelta. No hay problema, no hay problema. Mira, Luis, yo decía, bueno, como presento a Luis. Luis, bueno, obviamente presentador, locutor, humorista. ¿Qué más haces, Luis Chatén? Padre de familia ahora también. Claro, claro. Bueno, yo digo que aparte de todo, pues. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, hoy día es mi primera ocupación. Exactamente. Porque además que, bueno, obviamente tú agarraste las riendas de tu carrera, bueno, como siempre, pero estás trabajando como ya por tu cuento, pues, de hacer raso. Sí, sí, porque tú entenderás que el mundo digital hoy día nos ofrece una variedad de herramientas y de posibilidades de llegarle a la gente directamente sin tener que pasar por la oficina del gerente, de un medio de comunicación y tener que explicarle las cosas. No, no, no. Ya uno va derechito, pone su cosa en las redes y es la propia gente la que decide si funciona o no. Ok, y te ha ido mucho mejor ahora. Bueno, yo siento que me da igual de bien. Especialmente porque estoy haciendo lo que me gusta, más allá de que sea lo que le guste a los demás. Exactamente. Mira, y Luis también, bueno, tú has sido también como una plataforma para estos nuevos, bueno, humoristas y influencers, estos muchachos que pasaron por tus manos. Bueno, yo lo veo al revés. Yo creo que yo me beneficié del trabajo de ellos. O sea, yo, 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 yo abusé de ellos. Ok, bueno. Esto jamás lo podrá utilizar legalmente José Rafael Guzmán o Manuel Silva o Les Varela en mi contra en una corte de la ley. Mira, mira, Luis, la última vez que te vi fue en tu cumpleaños que te tocó trabajar en Capri. Cuéntame algo, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, hoy día estoy preparando un, estoy en plena gira que acaba de comenzar un nuevo show que se llama Nuevamente y, bueno, espero recorrer el mundo como lo recorrí con el show anterior. El anterior fueron 89 ciudades del planeta. Bueno, por eso el nombre del anterior. Todo gira, correcto. Nuevamente, es un show que cuenta sobre mi traslado de Caracas a Miami. Ok, bueno, no te vuelvas a caer. Bueno, solo si el público lo pide. O sea, solo si es necesario. Cuando tú ves que el show va a fracasar porque las cosas, los chistes no están conectando, entonces, bueno, está bien, pues, me toca tirarme. Y me tiro y la gente muere la risa. Exactamente. Mira, hablando de eso, de la carrera de humorista como tal, tú sabes que en varias oportunidades me invitan a mí para programas de televisión o para radio y me dicen, Gerson, ¿para qué es broma? Yo le digo, bueno, no sé, yo a veces me siento así como que si el payaso, pero yo no soy humorista. El humorista a mí me parece una carrera muy seria. Muy seria, muy seria. A mí me costó mucho, a ver, aceptarme como, digamos, que otros se refirieran a mí como humorista. Con ese título. Sí, porque le tengo mucho respeto al calificativo, a la profesión. Pero sí siento que con el paso de los años he trabajado en mis cosas, en mi arte, al punto que hoy día sí me considero que puedo ser nombrado por humorista. Es algo muy serio y muy difícil y que conlleva a haber una investigación, en mi caso, que yo que trabajo con humor político, muy profunda. Eso es lo que te voy a decir. ¿Cómo te preparas tú con eso? Porque tú, bueno, no eres un humorista común. Tú estás muy marcado con el asunto político. Bueno, digamos que todavía... Cuando pasa algo, bueno, vamos a decir, chate. Todavía no estoy preparado para ponerme las pelucas. Digamos eso. Ah, bueno, no. No estoy listo para eso. Eso llegará en su momento. En su momento. El último recurso. El último recurso. Pero en mi caso, fíjate, yo creo que hay distintas categorías de humor. El humor que están haciendo estos muchachos con las pelucas, pues, tiene su espacio, tiene la gente que le gusta. Yo he tratado de enfocarme un poco en eso, en que la gente quiera buscarme para ver qué vuelta le voy a dar yo a lo que nos está sucediendo, a lo que nos afecta a todos. Sea noticia nacional, internacional, acontecimiento de todo tipo. Ven acá. O sea, tú tenés un programa anterior antes de Conectados. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este está más enfocado al formato radial. Yo hice, ahora mismo, se llamaba el que tenía en TV Venezuela y Vivo Play. y un buen día dijimos, ¿por qué no fusionamos este otro que ya empecé a hacer en paralelo? Que me permitía como calmar las ansias de volver a la radio. Si te das cuenta, los micrófonos que tengo en el estudio son micrófonos de radio. Exacto. Entonces, la conversación gira o se va desarrollando un poco más en ese sentido. Es un poco de radio en televisión o en redes sociales. Ok, buenísimo. Bueno, contigo hay que hablar todo rapidito porque, bueno, obviamente tú sabes cómo... Me duermo, yo me duermo. Entonces, como decís por eso, imagínate tú... No porque te aburre, pues yo soy mayor ya. Tú puedes cumplir ya mis 51 años. Y además, imagínate tú ese compromiso tener lucha, tener que al lado y decir, bueno, Dios mío, ya va. Entonces, todo rapidito. Entonces, ya pasamos por varias facetas de tu carrera. Ahora, digamos un poquito más personal. Se habló muchísimo, estuvo por las redes, todos estuvo pendiente de tu chamo. ¿Cómo está ahorita? Mira, está muchísimo mejor. Gracias por preguntar. Sebastián. Sebastián. Bien, bien, bien. Al momento que estamos hablando ahorita, hoy le están haciendo un examen neurológico para ver si finalmente podemos suspenderle el tratamiento de suministro a las medicinas. Él le ha reaccionado muy, muy bien y aprovecho también para agradecer a toda la gente que nos ha acompañado a través de sus comentarios en las redes. Exactamente. Bueno, Luis, vamos llegando al sitio. Ajá. Al sitio. Sí, señor. Inmigración. ¿Qué fue donde te pedí que me trajeran? Por si acaso. Ah, bueno, no. Está bien. La verdad es que la estadía en Miami fue corta, pero se hizo lo que se pudo. Bueno, vale. Tú sabes cómo es. Si no, sacate provecho de eso. Mira, Luis, entonces, bueno, vamos a despedirnos de la gente que te vea a través de Somos Talento Latino. Bueno, pues un gran abrazo a todos ustedes latinos en todas sus formas y tamaños y regiones. Los latinos somos un poder en el mundo. Los venezolanos somos un poder en el mundo y les deseo prosperidad y felicidad, paz, que es lo que tanta falta nos hace, democracia. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a recordar dónde te vas a presentar y las redes sociales y fecha. Bueno, en Miami voy a estar el 5 de abril en Coral Gables, un lugar que se llama Open Stage. Después voy a estar el 4 de mayo en Atlanta. No, en 4 de mayo. ¿Dónde va a ser? En Dallas, Texas, el 5 de mayo en Houston y por ahí sigo el 10 a Buenos Aires, Chile y Bogotá. Buenísimo. ¿Las redes sociales? Arroba Luis Chaten en todos lados. Siempre es arroba Luis Chaten. Chévere. Los programas son arroba somos talento latino para Instagram y arroba ese talento latino para Twitter. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Somos talento latino. Somos talento latino. Somos talento latino. Somos talento. Dímelo. Somos talento latino. Somos talento latino. Somos talento latino. Oye, esto es puro sabor. Somos talento. Hey, ¿y tú aún no te suscribes a nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribirse y enciende el ícono de la campanita para que recibas más contenido, encendiendo las alarmas para que sigas apoyando a nuestro talento latino. ¡Te esperamos!